¡Ajúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! ¡I'm home! ¡Viva la amistad! ¡Viva el amor! ¡Os quiero! ¡Me encanta todo! ¡La mortadela también! ¡Y la vida no es así! ¡La vida es complicada! ¡La vida son puñetazos! ¡Yo no quiero abrazos! ¡No quiero ser feliz! ¡No quiero que me abraces! ¡Yo quiero cagarme en la puta! ¿Qué se da en esa asignatura que te enseñan? A respetar a los demás. ¿Y se llama...? Porque si no... ¡Que te calles, gilipota! ¡Y la mortadela! Gracias.